¡Suscríbete al canal! 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 10, entonces se ve que durante todo este parche han estado haciendo teasers de lo que va a ser, lo que se supone que va a ser una de las características de la próxima expansión, que va a ser una nueva fecha de inicio en torno a 930, ¿vale? Finales de la década del 930. Y yo he flipado mucho, ¿vale? Porque la gente con algunos detalles lo ha clavado, no sé, es como muy loco. De hecho, aquí a la izquierda se ve, por ejemplo, que existe el reino de Arlés, o de Aglé, no sé cómo se dice exactamente en español, que he empezado a mirar y básicamente es eso, en torno a finales, se fundó a finales en esta época del siglo X que estamos mencionando. Vemos también aquí abajo cómo Sicilia está en manos musulmanas, cosa que también sucedía en esa época. Entonces hay un tipo que ha recopilado todo y creo que ha llegado a concretar bastante la fecha, ¿no? Dice, por ejemplo, un reino llamado, por algo terminado en Cía, está presente en Francia. Más posiblemente la nación en cuestión es Francia Occidental y ese nombre es cuando en Francia Occidental se gobernaban por los carolingios, que fue hasta el 987, ¿vale? Cuando murió el último carolingio de Francia. El reino de Arlés está presente en Borgoña, no está Borgoña como podemos ver por aquí arriba. Históricamente este reino existe como una nación independiente entre el 933 y el 1006. El 1006 que, como ya sabéis, en cualquier caso sería antes de la fecha de inicio natural del CK2. Los Fatimids se pueden ver claramente gobernando sobre Sicilia. Históricamente gobernaron la isla entre el 909 y el 965, ¿vale? El emirato Casimid está presente en Anatolia. Históricamente el emirato existió en torno a 960 y el año 964. Una dinastía con el nombre de Hamid está gobernando en Al-Yazira. La dinastía en cuestión es la dinastía Jamanid que gobernó en la zona entre el 895 y el 1002. Y las naciones eslávicas en el norte de Alemania no existían y no conseguirían ser independientes hasta el 983. Ya veis que el tío lo clava todo y concreta bastante dónde puede ser esta nueva fecha de inicio. Y si hay otras pistas que apuntan a una fecha de inicio entre el 867 y el 1066, como la Kiev de Rus unida, una armenia independiente, la existencia de Kazaria y los Burtas. Juntándolo todo esto, estamos ante una fecha de inicio del año 900 que tomaría lugar en algún momento entre el 933 y el 964. Y dice que la última imagen que... Es que por aquí un desarrollador puso una imagen todavía que... A eso os la puedo enseñar. Es que creo que está en la página anterior. A eso os la puedo enseñar que enseñaba un condado francés que no tiene el mismo nombre... No tiene el nombre en francés. Vale, lo tiene como en normando. A ver si está por aquí abajo, perdonad. Aquí está. Vale, lo veis. Namsborg. Vale, esto probablemente sería Nantes o algo así. Y... Bueno, veis que esto es Bretaña. Y veis que Namsborg, si entráis en una partida del CK2, no se llama así ahora mismo. Entonces dice... Como se ha visto en la nueva provincia, la provincia de Nantes es Namsborg. Lo cual se refiere a Nantes durante su ocupación vikinga que duró del 907 hasta el 939, cuando los vikingos fueron expulsados por Alan II, duque de Bretaña. Además, esto... Bueno, justo había un interregnum de 33 años en Bretaña y Alan II era el duque de poder. Bueno, pero básicamente que la fecha estaría entre el 933 y el 939. Y dice que, para más concretar, estaba Francia Oriental, salvo bajo un gobernante que no era Caolingio. Y que esta concretaría la fecha incluso del 936, lo cual es bastante viable. Entonces, ¿qué le pido a esta fecha de inicio? Porque obviamente es una fecha de inicio que es una época que ya es jugable para los jugadores. Pero puede ser como un buen punto de partida para empezar una nueva partida. Entonces, ¿qué le pido a esta fecha? Pues que esté realmente equilibrada, ¿no? Porque, como todos sabéis, las partidas que empiezan en la fecha de Carlo Magno y las partidas que empiezan en la fecha de las invasiones vikingas suelen estar bastante rotas, en tanto que no cambia tanto cómo se desarrolla la partida. Suelen ser todas bastante iguales, en tanto que el Imperio Caolingio más o menos aguanta, el Sacro Imperio que hice está muy fuerte. Entonces, al final mucha gente acaba jugando en 1066 porque es la fecha que más equilibrada está. Dicho lo cual, esperemos que en ese sentido esté bastante equilibrada esta fecha. Veremos qué tal y veremos si todo esto se concreta. De todos modos, la gran novedad es esa, que el parche 3.1.1 llega el día 16, lo tendremos con nosotros en nada e iremos viendo en qué se va concretando esta futura expansión. Así que poquito más, chicos. Muchísimas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.